Hoy quiero amanecer, tomándonos unos tragos, ahí brindando con el alma por ella. Como lo pueden ver, estoy enamorado, pero a mí no me falta una pena. Me enamoré de una niña muy linda, yo quería llamarla y al fin la llamé. Y qué presión tan grande me llevé, cuando dije a lo contestó la mamá. No, no me la llames más, no me la molestes más, no me la llames más, no me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. Mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. Como no puedo verte, puedo hablar contigo, ahí te dejo esta canción de recuerdo. Si esa fue mi suerte, haberte conocido, para después quererte de lejos. Eso no importa, yo te sigo queriendo y con mucho respeto te recordaré. A veces quiero llamarte otra vez y pienso a la vez que ahí está tu mamá. Y ella no sabe que me muero por ti y seguro que así me va a contestar. No, no me la llames más, no me la molestes más, no me la llames más, no me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. Ay, mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. No me la llames más, no me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. Ay, mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. Hombre, no la llames más, déjate de necedad. Mira que ella está estudiando, tienes un novio y se va a casar. Hombre, no la llames más, déjate de necedad. La vas a perder el año, se da cuenta el novio y la va a ver.